Y aquí nos vamos ya, con esta noche y tarde de cantadera Y nos vamos en Gallino, Gallino Lamento Y aquí nos vamos, Gallino Lamento, Gallino Lamento, Gallino Lamento De la Buena Vista de Chabón, presentando las costumbres y tradiciones Aquí está, el Guadalupe de la Bahía ¡Bravo! ¡De Línea Sabanero! ¡Ja! 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 ¡Ánimo! ¡Ja! 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 ¡Jaame! ¡Ja! ¡Ja! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos cortando rajitos! ¡Quitarrita, rita! ¡No me voy, no me voy! ¡No me voy, no me voy! Agustín fue la lumbrera que no señaló el camino y puso al capitalino a valorar la cantamera. Hoy la muerte traicionera que a todo ser lo persigue llevarse al negro consigue dejándome larga trunca te fuiste para más nunca sombrero pintado, Rodrigo. ¡Oh, oh, 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 Tú has elegido tu suerte y yo no quiero dañarla. Agustín dejó un legado, Agustín dejó un legado, estalló, se lo aseguró, me puso el tema más duro que en mi vida había escuchado. Y a pesar que se ha marchado, hoy suena la patria entera en la grande cantadera, porque se llegó su muerte, hay que aprender versos fuertes, si el negro Agustín volviera. Díganmelo a mí. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vallito! ¡Afomora! ¡Afomora! ¡Mire, este hombre sí sabe tomar, trabajar como el monitorio de nosotros para acá! ¡Afomora! ¡Se advierto que Sanito no está para estar! ¡Afomora! ¡Mire, este hombre sí sabe tomar, trabajar como el motor! La vida se perdió por la cañada. Hasta luego compañero. Hasta luego compañero. Esa es la ley de la vida. Ya se llevó tu partida. Te tocaba a ti primero. Pero yo decirte quiero. Como tú fuiste mi amigo. Te dejo a Dios repetido. Yo de corazón anhelo. De encontrarte allá en el cielo. La voz ve a cantar con que yo. ¿Qué te piensas ahí para el cielo? Vamos a la baila o compré a Chundurú. Para el cielo dice. José Valdés. Es todo de cumpleaños de ayer. Saludos para ustedes mi hermano. La gente que me acompaña. ¿Usted qué creen? Que no me da para el cielo. Chundurú. Vaya la conrea. ¡A la caliente! ¡A la caliente! ¡Ja! Mi vida se fue con ella. ¡Tito Vázquez! Y el Vázquez es huevo. Que tanto reconoces que sabes de mi vida. Traicionas a mujeres. Me quiten sin cuidado. La vida me ha enseñado que amor es el amor tuyo Se ha chido mi mente para no llegar al corazón El tomo un pecho de bronce El tomo un pecho de bronce y fundí por cauteloso ¿Cuándo está más adoroso que pudo existir entonces? Y de la una a las once El negro dio su partida Pero como no ha temido quizás eso es mala suerte Porque encontró con su muerte una décima dormida ¡Vamos cantando en la bella, Jorocito Rivera! ¡Está tan nuevo de nuestro entidad! ¡Vamos! 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 Le voy a echar la sabana de la red en la controversia y oiga lo que me dijo. Ya, 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 ya. Me dijo así. El hombre de Cambutar, yo sé que ya está aprendiendo por lo que está sucediendo. Hoy no lo quiero matar. Vamos a controversial. Tú vienes de tono sí. Por algo es que estoy aquí. Me duermo en tus libros rotos. Tú eres grande para otro, pero chiste para mí. Digo, negro, tú vas a cantar a sabanita, llévame el pecho, voy para allá. Se sienta rojina y chino. Me dan diez palos para las dos. Le di un teatro a ese nuevo hueso. ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ava! ¡Ahí! ¡Ava! Hoy, el negro en el auditorio, el negro y el auditorio con los versos que cantó y los versos que dejó, no sé si están en un escritorio. ¿Quién se hizo el auditorio de esos versos conocidos por el tiempo transcurrido aún lo sabrá el universo? ¿Quién se hizo el auditorio de esos versos que cantó y los versos que cantó y los versos que cantó y los versos? ¿Quién se hizo el auditorio? ¿Quién se hizo el auditorio de esos versos que cantó y los versos que cantó y los versos que cantó y los versos? ¿Quién se hizo el auditorio de esos versos que cantó y los 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 versos Gracias por ver el video